Con su ingenio y dedicación, don Maximino pone su granito de arena para cuidar a nuestro planeta, así nuestra casa, la única que tenemos. Cheque, por favor, y pase la voz. Ahorita voy a hacer una prueba con un papel, poniéndolo y prende inmediato. A sus 71 años de edad, Maximino Antonio Piedad trabaja haciendo mandados en la central de abastos de Catepec para tratar de allegarse de recursos. Sin embargo, en sus ratos libres, siempre con la idea de ayudar a conservar el planeta y ayudar a las personas necesitadas, diseñó una estufa solar con materiales reciclados. Yo vi a una persona ahí en el Zócalo hace más o menos como 12 años y le pregunté para qué le servía esa rueda y me explicó y me dijo que iban a hacer una estufa solar. Entonces ya lo intenté de hacer después y batallé mucho, pero casi un poquito, como medio año para acomodar bien. Lo que queremos es que no contaminemos porque ya estamos, todo el planeta ya está contaminado. Pese a estar lejos de su tierra natal en Amatitla, en San Luis Potosí, y no haber ido a la escuela, don Maximino se las ingenió para emplear una antena de televisión que coloque en la parte inferior a 50 centímetros de la parrilla para reflejar el sol, con el que produce el calor necesario para calentar la comida, pero ahora busca perfeccionarla. Que nos apoyen para sacar ideas, a ver cómo lo podemos mejorar. Aunque tiene problemas económicos, don Maximino no desea registrar su invento. Él solo pretende enseñar a las personas a construirlas, ahorrar gas y no contaminar más. Entonces yo lo que digo, le digo a la gente, mejor que aprendamos todos, las personas que quieren aprender, que aprendan. ¿Por qué? Porque mañana pasado lo vamos a necesitar y si lo registramos, a lo mejor lo tenemos que dar más caro. Actualmente sus estufas han sido vendidas por 1.200 pesos en Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Guadalajara y en Estados Unidos, en Arizona y California, pues por redes sociales las personas han dado a conocer su invento. Mi papá lo que quiere es que esto se lleve a lugares, por decir, a lo mejor las sierras, que son los que ocupan a lo mejor sus estufas de leña. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Y bueno, ningún esfuerzo es pequeño cuando se trata del cuidado del planeta. Si usted quiere ayudar a don Maximino, por favor, escríbame y lo vamos a poner en contacto con él.